Nosotros hoy estamos empeñados en encontrarle el tempo, el ritmo al verano y lo que estamos descubriendo es que no hay un tiempo definido, un ritmo, cada cual lo va a vivir a su manera, con más emociones, con menos emociones, más rápido, más despacito, pero lo importante es que disfruten, tanto si pueden, tanto o más, que las vecinas de la Estanosa, que las estamos viendo felices, cual perdices a remojo, practicando aquadás, ahí con los churros, para adelante, para atrás, Yolanda, bien fresquitas, haciendo deporte y marcando el ritmo, que veo que lo llevan, oye, divinamente. Efectivamente, es que aquí en la Estanosa tenemos el cóctel perfecto para vivir el ritmo del verano, tenemos deporte, tenemos mucho ritmo, música y además lo hacemos a la fresca, en la piscina, ¿dónde no? ¿Cansa mucho esto, Jamiá? Pues aquí procuramos que nos pasa a menudo, procuramos vivir todo lo que podemos. La música, tenemos deporte, tenemos para alparcear también a las compañeras y a las vecinas de la Estanosa, ¿no se puede pedir más? No se puede pedir más, estamos de lujo, esto es un lujo, vivir en la Estanosa. ¿Es la primera clase que tenéis, es muy complicado o ya teníais ya dotes de otros años? Cada año vienen de Sariñena de la comarca a darnos las clases, y muy bien, muy bien, nos encanta, nos encanta que vengan. Venga, te voy a dejar que sigas con el ritmo del verano, porque ya se ha ido el sol, ya hace un poquito de fresco, y si se para, a veces se me va a enfriar. Belén, la primera clase y lo están bordando. Ya lo ves, a estas mujeres se nota que les gusta el agua. Decía yo, es una especie de gimnasio dentro del agua, porque utilizáis todo tipo de materiales y todo tipo de ejercicios. Eso es, en el aquagym lo que trabajamos es con materiales efectivamente para trabajar contra la resistencia del agua. Entonces, la musculatura se activa de mayor manera. Y lo bueno es que no tiene impacto. Eso es, para las articulaciones, por ejemplo, es para todas las edades. Las personas que tienen artrosis o cualquier otro tipo de enfermedad en sus articulaciones pueden de igual manera saltar, así como fuera del agua no podrían hacerlo. Imagino que das clases a todo tipo de edades, de personas en la comarca, ¿qué tal se portan las mujeres? Pues fenomenal, la verdad es que el atractivo de la música, a ritmo de materiales, y bueno, también es un momento para que ellas se socialicen. Cuando ha llegado decían, ¡ay, qué pereza me da el agua! ¡Ay, que esto va a ser muy difícil! ¡Ay, que no sé dónde me he metido! Pues ya lo ves, con una sonrisa todas y trabajando genial al ritmo de la música. Te dejamos también a ti que sigas, para que no se nos enfríen. Y tenemos aquí a la pobre que la tenemos lesionada, con las ganas que tenía de meterse al agua y de hacer este fitness, aqua dance. Sí, sí, muchas, tenía. Porque has hecho muchos años. Sí, muchos años, la verdad es que te lo pasas bien, pues mueves todo el cuerpo y sin esfuerzo, porque en el agua cuesta menos de moverlo y es muy divertido. Y sobre todo hablaba yo, los beneficios. Sí, sí, eso es que mueves todo el cuerpo, entonces brazos, piernas, cosas que a lo mejor ahora nosotras ya por la edad te da más pereza de mover, pero aquí lo tienes que mover por fuera. Dime, Blanca. Yolanda, yo a ellas las veo que están súper a gusto, porque se están moviendo dentro del agua y entonces mantienen la temperatura, pero parece que no hace demasiado calor y a estas horas ya el agua tiene que estar fresquita. ¿Cómo la notas tú? Pues fíjate, cuando hemos venido hacía mucho viento, estamos en la zona de Monegros, aquí siempre hace mucho calor, pero sí que es verdad que ha sido meter los pies en el agua y estaba una temperatura perfecta. De hecho, se han metido ellas, han empezado a hacer ejercicios y ahora casi casi podemos decir que están sudando. Pero también te voy a decir una cosa, están encantadas, se lo diierten, se lo pasan fenomenal. Y es que además el 6 de agosto son las fiestas de Lactanosa y han dicho nos vamos a poner fibrosas, hermosas y guapas para vivir estas fiestas este año aquí trabajando en el agua. Preciosas, Yarsol. Muchísimas gracias, Yolanda.